¿Recuerdas las tres preguntas que iba a decirnos cómo es nuestro estado de salud? Recordamos rápido, ¿cuánto te mueves? ¿Cuánto comes? ¿Y qué es lo que comes? ¿Y cuánto duermes? Pues bien, para dar respuesta al cuánto te mueves, es muy fácil, responde a cuánto tiempo pasas sentado. Responde a cuánto tiempo pasas tumbado. Y eso es fácil de saber. Mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Además del movimiento, una función básica que realizamos a diario y de manera constante es la respiración. Pero es una función a la que apenas prestamos atención. Si respiramos correctamente, si respiramos de manera consciente, cojo aire por la nariz, suelto aire por la boca. Tres, cuatro minutos cada día, respiramos de manera consciente, cojo aire suelto. Nos va a ayudar a relajarnos y a encontrarnos mucho mejor. Si tienes dificultades para ponerte de pie, la sesión de hoy es para ti. Yo ya estoy preparado. Y tú, venga. Corre, que empieza. Uno, dos, tres. ¡Empezamos! Ya te comenté lo importante de la respiración. Vamos a hacer un ejercicio que combina movimiento y respiración constante. Bajamos las manos. Subimos. Y cuando estoy arriba, cojo mucho aire por la nariz y bajamos despacio los brazos, soltando por la boca. Subo los brazos. Cojo aire. Baja los brazos. Suelto por la boca. Inspiro. Expiro. Lo estás haciendo muy bien. Ánimo. A por otro ejercicio. Intenta enroscar y apoyar. Un lado y otro. Mantienes. Y cambia. Dos. Mantén la fuerza. Como si estuvieras escurriendo de agua. Tres. Cuatro. Cuatro. No te haces del calor, ¿eh? Cinco. ¡Bien! ¡Venga! A por otro. otro. Levanto una rodilla, levanto la otra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, ánimo, ánimo, un poquito más. Tentados, vamos a bajar con las manos, resolviendo con las piernas, buscando el punto más bajo que te alcance, hasta intentar llegar al suelo, los pies y al suelo. Bajamos, intenta mantener la espalda recta, 2, 3, 4, 5. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien, intenta moverte a diario, intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias.